No quiero saber de ti, no quiero volverte a ver, no quiero saber de ti, a más. Si estás pensando, acaso no te quedó claro que no quiero nada tuyo, que tu presencia y tus caricias me hacen daño. Y cuando te miro pasar, me da tristeza, tú eres la misma, de la que un día fuiste ya no queda nada. Tú eres mi la mitad de la mujer que amaba, y así es que te da pesar, verte así. Quiero que sepas, princesa, me arruinaste todita la vida. ¿Quién se inventó el amor para hacernos suplir? Que me diga por qué, nunca he sido feliz. Te juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres. Y me pagan así, y me pagas así. Sorprendido de ver cómo me trata la vida. Llorando mis lágrimas se mezclan en una copita de licor. Es que fuiste, el mayor de todos mis fracasos. Borracho mis penas se mezclan en esta copita de licor. Darío Gómez, el único rey del despecho. Me pelaste el cobre princesa, le mostraste realmente quién eres. ¿Quién se inventó el amor para hacernos sufrir? Que me digan por qué, nunca he sido feliz. Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres. Y me pagan así, y me pagas así. Sorprendido de ver cómo me trata la vida. Llorando mis lágrimas se mezclan en una copita de licor. Es que fuiste, el mayor de todos mis fracasos. Borracho mis penas se mezclan en esta copita de licor. Ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir. Borracho mis penas se mezclan en esta copita de licor. Listo, va. ¡Jesí Uribe! ¡Repítela! Hoy por fin he decidido terminar lo nuestro aquí. Le hace daño a nuestras vidas esta relación prohibida. Y cuando me atrevo a hablar pa' cortar con esta historia de amarnos a la escondida, pero te veo y se me olvida. Y el corazón es que no puede parar de amar por este dulce pecado que me lleva al infierno y a la dicha. Y amarnos más, besar los labios sin parar. Lloramos borrachitos de pasión cuando hacemos el amor tú y yo. Y cuando me atrevo a hablar pa' cortar con esta historia de amarnos la historia de amarnos a la escondida, pero te veo y se me olvida. Y el corazón es que no puede parar de amar por este dulce pecado que me lleva al infierno que me lleva al infierno y a la dicha. Y amarnos más, besar los labios sin parar. Lloramos borrachitos de pasión cuando hacemos el amor. Y el corazón es que no puede parar de amar por este dulce pecado que me lleva al infierno y a la dicha. ¡Ay, amor! 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 Y los dos quemamos la pasión cuando le dimos prioridad a lo incorrecto! Cuando la embarramos, dime, ¿cuándo fracasamos? ¿Por qué nos costaba tanto solo ser sinceros? Ok, yo te acepto mi error. ¿Qué te cuesta aceptarlo también si los dos fallamos? ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Pollo! Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós, amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós, amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Quiero que esta noche Quiero que esta noche usted me haga el amor Y todo lo que hagamos son secreto entre los dos No habrá remordimiento Disfrutemos el momento No lo pensemos más Y perdamos el control No le puedo negar No le puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mi se está apoderando Porque al pecado usted me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será Pegarnos la escapada Yo ya estoy firme sin arrepentimientos Vayamos de una vez Y matemos las ganas Repítela Rafa Yo soy un vagabundo Que ando por el mundo Derrochando amor Yo soy un mujeriego Pobre y muy sincero Con el corazón Me gusta la barra Las mujeres buenas Vivir con amigos Vaciando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mi me gusta la parranda A mi me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto Y a mi me gusta la barranda Y a mi me gusta la barranda Y a mi me gusta la barranda Jason Jiménez, con el corazón Yo lucho en la vida por darles lo que necesitan Yo lucho por verlos felices triunfando Yo lucho por darles lo que no tuve yo Me levanto a las cuatro y le pido a mi Dios los bendiga Me les den